La está buscando, contra el sexto de izquierdo Rolón, sacó el centro, bien tirado el golpe de cabeza, está gol, gol Pais, goooooooooooooool de Wander, gol de Wander a Leo Pais, pero un centro bárbaro, un centro milimétrico de Rolón, que le pegó a tres dedos, entró Pais entre Brunel y Viera, metió el frentazo arriba contra el ángulo superior derecho, a los cinco del primer tiempo, entre los nubarrones y la tarde gris del Prado, pone negro y blanco Pais, que metió un golpe de cabeza, estupendo, voló y no llegó Correa, y a los cinco, a los cinco, a los cinco, el domingo gris, se tiñe de blanco y negro, apareció Pais, está ganando Wander, Wander uno, River cero. Fútbol a cerizombra, llegando a todo el país y el mundo. No terminaba de decir de que la iniciativa la tenía el equipo visitante, de que ya había dañado por arriba, de que el once y no le había permitido la posibilidad de ir ganando los primeros minutos de partido, y apareció, ahora de jugada corrida, no de balón parado, otro gran centro, como con la mano Rolón, para la aparición de Leo Pais, el número diez, con un cabezazo, al mismo palo que había sido el anterior, que no había sido él, pero que este vale, gana Wander, uno a cero, cinco minutos, ¿eh? Y ya tenemos el primer gol del Prado. Hay que estar Pícaro en este segundo tiempo. Pero Pícaros hay uno solo, desde 1987, dueño de la diversión nocturna, Pícaros, parte de tu vida. Le va a pegar Hernández al centro, ¡gooool, Rizzo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Wander Rizzo! ¡De Wander Rizzo! Le pegó Hernández al centro, vivorio en el aire, toma un efecto bárbaro, se aceleró a ras del suelo, y entró Rizzo con el último aliento, para tocarla abajo contra el vertical izquierdo, de movida en este segundo tiempo. Rizzo, 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 entre la lluvia, entre los que fueron a buscar una bola, entre el fondo de River que miraba, y Rizzo con una decisión enorme, con un amor propio enorme para nadar pelota por perdida, para tocarla al fondo del arco, para poner a los vagabundos arriba, para que se rompan la garganta en el sector visitante, para que cierren el puño al grito de Wander, Wander, mi viejo. Rizzo fue a buscar Wander 2, River 0, en el Prado, y hasta ahora, manda el Bohemio, manda el viejo Bohemio, está ganando Wander, Wander 2, River 0. Fútbol azor y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Qué problema con la pelota aérea, qué problema con los centros en el equipo de River, a los 5 del primer tiempo, estuvo la primera diferencia, y a los 5 del segundo tiempo, aparece otra vez una posibilidad de balón parado, todavía lo revisa Alvaro, Tokich no da la confirmación del gol, pero hay que decirle que apareció otra vez Rizzo, es solo. En esta oportunidad el balón fue por abajo, se tiró para definir, no fue buena finalmente la reacción de Correa, para poder sacar esa pelota que se fue entre las manos y el palo para inflar la red, y a los 5 del segundo tiempo, Wander gana 2 a 0. Va a buscar el rebate River, está parado el Choricastro, estaciona Tantos Gatos Santos, 32-20, 32-21, 32-22 de este segundo tiempo, arco de la popular de River, le va a pegar esa pelota a Dos Santos, la lluvia cae cada vez más fuerte, con mayor intensidad en el domingo del Prado, decorado por los árboles en este barrio bárbaro de Montevideo, en el domingo, fútbol de la tranca, 32-50 el rebate. Gol, Dos Santos, gol de River, gol de River, Dos Santos, sacó un misil, la pelota dobló, cuando se metía para contra un lado, cambió de dirección, se metió contra el otro, el viento y la lluvia, el barro, la tocó Silbera y se metió al fondo del arco, y a los 33 se pone a tiro River, se pone a tiro la arca, ahora, Dos Santos descuenta, gana Wander, pero ahora 2-1, Dos Santos, Dos Santos para Andarcenero. Fútbol a la ser y sobra, llegando a todo el país y el mundo. Es cierto que parecía lejano, pero también lo decíamos antes de la ejecución del tiro libre, es el momento preciso para que el equipo de River se pueda meter en partido, todavía restan 15 minutos, por lo menos de juego, el tiro realmente fue potente. Es real que viboreó un misil aire-tierra del número 9, termina picando y se le termina yendo ante una floja respuesta. De Mauro Silveira a su costado izquierdo, nada pudo hacer, la tocó, pero igual infló la red, hay partido nuevamente en el Prado. ¡Gracias!